Moni, este personaje que está acompañándonos en el día de hoy, así, y esto es verdad, ha tenido testimonios de muchos de los expresidentes de este país, que aún viven y otros que en paz descanse. Carlos Lleras Restrepo, Rodrigo Larabonilla, Fabio Lozano Simonelli, Belisario Betancur, Alfonso López Miquelce. Y miren lo que dicen algunos, por ejemplo, Carlos Lleras Restrepo, que en paz descanse decía, ¿Cómo lamento no tener la técnica teatral que domina el doctor que está invitado en el día de hoy? O Alfonso López Miquelce decía, ¿Qué dijo? A este señor le pasó lo de Hernando Santos, se quedó en el tiempo, que ya se cuide Hernando. Belisario Betancur dijo, nos convenció en Palacio, que estaba hablando sobre la Constitución, y nos tomó el pelo durante dos horas. Señoras y señores, hoy está este personaje, que lo vamos a recibir con un aplauso. ¡Clímaco Urrutia, el doctor Urrutia! Alme Santos, bienvenido a nuestro programa. Gracias, señor. Director, libretista, también fuiste director durante bastantes años de Caracol Televisión, de RCN también. Una personalidad muy importante en estos 60 años de la televisión colombiana. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Sí, sí, como director sí fui un tiempo en ahí. Yo soy de extracción teatral. Sí, correcto. Sí, y mi formación en Europa y todo es teatral y todo, y odiaba la televisión. ¿Por qué? Ay, sí, sí. Porque no había muchachas tan lindas como tú en ese tiempo, ¿no? A mí me tocaba con todos, con Mónica Silva, con todo, sí, Teresa Gutiérrez, toda esa gente que era de mi generación. De su generación, pero en ese entonces también eran iguales. No, eso no se me olvida, ¿no? No, no se me olvida. Venga, tú salas, te tengo la entidad. ¿Vamos a hablar con el doctor Jaime Santos o con el doctor Clímaco Rutia o con ambos? Si va a hablar conmigo, no, quíteme el doctor, ¿sí? O sea, hay mito. Que eso se le dan a cualquiera ya, ¿sí? Sí. Comenzaron a dárselo a uno los emboladores, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y los que cuidan los carros. Le cuido el carro, doctor. Entonces, tú no me metes ahí, ¿sí? A Rutia sí se mete con el cuidado. No, no, o sea, sí toca con mesura. Y no lo totié. Y no lo totié porque... Sí. Pero además de todo esto de actor, libretista, director, no sé, a mí una vez mi papá me comentó viendo televisión que había sido también candidato a la presidencia hace unos añitos. Sí. Ahora, no me voy a confundir con Carlos Urrutia que estaba embajador ahorita y estuvo en Berconse actual. Esos son otros Urrutia. Otros Urrutia. Pero él no fue candidato. El doctor Urrutia, Clímaco Urrutia, sí. ¿Fue candidato? ¿Y en qué año fue? No se no había nacido. Eso fue en el 77. No, no estaba ni en planes. ¿77? ¿Ah? ¿Quiere que suelte una avena ahí en Berraca? Sí, suéltela. ¿Sí? ¿Pero qué? Denos mucha chiva. Una chiva. Esto nunca se ha contado. Cuente, pues. Sino ahí entre sábanas. ¿Entre qué? ¿Entre sábanas? En la sábana de Bogotá, perdón. Sí, sí. Es que todo el mundo decía, ay, el candidato Urrutia y todas las cosas y cogió una sintonía del carajo. Sí. Cogió fuerza. Ahora voy a contar esto. Esto es histórico. Yo no sé por qué voy a hacerlo con la protagonista belleza. No, pues que toca, claro. Es que mi papá lo conoció a usted. Bueno. Entonces, para que le cuentes a tu papá. Bueno. Mira, yo era director de Caracol Televisión. Yo hacía, dirigía novelas y escribía novelas y dramatizados. Ok. Entonces, estamos en la campaña política de 1978 y habían quedado dos candidatos liberales. Eran tres. ¿Y quedaron dos? Santo Fimio, Santo Fimio y Turbay y Carlos Lleras, que ya había sido presidente. Correcto. Santo Fimio y el taquito lo sacaron en Medellín, en la convención liberal. Claro, en la convención de Medellín casi, Chablín Pingüin. Entonces, quedaron entre los dos, entre Turbay y Lleras. Sí. Entonces, se acordó en esa convención que el candidato se elegía por elección popular, votación popular. No a puertas cerradas, no. Todo el pueblo iba a votar o por uno o por el otro, candidato liberal. Yo, yo en ese momento, pues, era director de Caracol y puse un restaurante, yo no sé por qué. ¿Le dio por poner un chuzo de comida? No, 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 quebramos ahí en la Jiménez Concuerta. ¿Y de quién fuese el restaurante? Roberto Lozano Simonelli, que era rector de la Universidad de Atadeo Lozano y yo era profesor en Atadeo, ¿sí? Y entonces, pusimos un restaurante. ¿Y de qué vendían ahí? Pues, mira, no tengo la carta aquí, pero... Pero no sé, comienzadas. Una sobrebarriga, eso me dice que no se imagina. Comida bogotana. Bogotana, claro. Una sobrebarriga con capul. Bueno, entonces, el jefe del partido Llerista, el jefe del movimiento Llerista, era el hermano Fabio Lozano Simón Llery, uno de los tipos más ilustres y más intelectuales e inteligentes que ha tenido este país, Fabio Lozano. Así es. A él le gustaba mucho que ustedes saben así. Entonces, él pasó la sede, pasó su sede en la oficina del movimiento de Carlos Lleras y se fue para el bar. Sí. Entonces, él despachaba casi desde ahí, manejaba todo Fabio Lozano Simón Llery. Ajá. ¿Ya? Entonces, según la Constitución, el director del Partido Liberal tiene que ir a presentar en la registraduría o en el corte electoral, tiene que presentar la vaina, la solicitud para que se autorice en tantos días para hacer la elección a nivel nacional. Sí. ¿Sí? Ellos se quedaban callados, ¿no? Porque el director era Turbay. Se quedaban callados y estaban trabajando por su cuenta. Nosotros no sabíamos. Entonces, un día llegan como... Ah, y a mediodía iban todos los... Me llevaban a Lozano Simón Llery y me llevan a todos los senadores a almorzar. ¿Puede entonces que saben muchos secretos? Ah, no, y no, 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 los secretos no, no, todos firmaban su mes, me quebraron con esa vaina, sí. ¿Ah, sí? Claro. Dígame, a Holmes Trujillo, por ejemplo, todos los días ella dice, Jaime, ¿qué es lo de la barriga? ¿Y me firmaban desde la segunda? Con los de la Comisión Segunda, sí. ¿Y me firmaban qué? Somos 18 más 3, 22, 23. ¿Le firmaba y le pagó lo aguito? Sí, no, firmaba, firmaba y me ponía, digamos eran 250 más 50 mil en efectivo, más la propina y firmaba de todo esa vaina. ¿Pero no pagaban? No, 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 no. Y por la noche llegaban todos a la televisión. ¿Y también le firmaban? Y los músicos, porque como yo soy enfermo, el bolero, sí, el bolero, entonces toda la noche llegaba a Víctor Hugo allá, la llegaban todas esas vainas, a mí, íbamos todos a tocar música hasta las 2, 3 de la mañana. Claro. Y también firmaban. No, ellos ni siquiera firmaban, porque no los dejaban, no, no, ¿qué vas a firmar? Claro que veramos. Los invitaron. Y antes de la quiebra, entonces un día estamos todos tocando, cantando a Agustín Lara y todas las vainas, cuando entran 5 o 6 carros llegan ahí a la... a la Jiménez con cuarta. Están todos los años y me dicen, doctor, se nos encaramó el turco. ¿Cómo es eso? Turbé. Peor dicho. Ah, ya. ¿Y cómo así? Pues sí, resulta que descubrieron que había muchos... cuando, por ejemplo, hagamos el ejemplo, llegaban a Cúcuta, yo soy turbayista, yo soy delegado del turbayismo, ¿sí? Y tú eres yerista. Nos somos amigos, nos conocimos, trabajamos en el colegio, cualquier vaina. Entonces, yo necesitaba conquistarte a ti para el turbayismo. Ok, sacarme el yerismo para irme a las filas turbayistas. Exactamente. ¿Qué hacías? Entonces, yo te decía, hola Hernán, esta mañana llegó el candidato, tú tú vas y me dijo que quiere conocerte a ti, ¿no? Dijo a mí, ¿por qué? Dijo, no, hijo, me tengo buenas informaciones de ese muchacho, es un tipo que ha hecho mucho aquí por el departamento y todas las vainas. ¿Por qué no va a estar? Dijo, no, yo no voy, pero no tiene nada. Y tú, por curiosidad, dices, ¿por qué tú vayas a mí? Porque me escogías. Sí, sí. Entonces, tú ibas. Y cuando entraba, yo le decía, ese es Orjuela, que acuérdese, doctor, que él es el rector del colegio San Bernito. Entonces, decía, doctor, Orjuela, me encanta saludarlo personalmente. Sí. En análoga forma, quiero decirle a usted que si yo llego a ser bendecido por salir de presidente, me encantaría contar con su colaboración como secretario de Educación del departamento. ¡No! ¡Joder, madre! ¡Ah, no! ¡Ahí me enganchaban directamente! ¡Venga, carajo! ¡Venga, pa' acá, maestro! ¡Qué mermelán! ¡Qué mermelán! Así les hacían ojitos entonces. Claro, y entonces, cuando nos damos cuenta, ya no se podía dejar pasar la fecha de inscribir la... En la registraduría, nunca lo hicieron. Entonces, hubo que hacerlo ya a puerta cerrada. Lo que se llamó el consenso de San Carlos. Sí. Ya venían únicamente los delegados de todo el país, liberales, a votar a puerta cerrada en el palacio de San Carlos, que el presidente era López Miquel, que era turballista también, y allá se encerraron. Yo creo que él ya sacó dos votos, el de la esposa y el de él, ¿no? Sí. Y quedó el presidente esa vaina. Entonces, ese año no se hizo la acción popular. Pero entonces, antes, no vamos a comercializar ya, no. No, pero ocurre. Entonces, antes de toda esta vaina, ya conté en la mitad, cuando dicen, vuelvo atrás, en el restaurante que dieron, se nos subió el turco. Sí. Que esa vaina, no, carajo, y todo el mundo entraban, salían los liberales de toda esa vaina. ¿Qué hacemos con esa vaina? Yo estaba cantando bolíos al fondo, y estaba un tipo, un personaje fabuloso, se llamaba Salustiano Tapias. Claro. Humberto Martínez Salcedo. Claro, el papá del ministro. Él era el libretista de Sábado Felices. Ah, claro. Y Sábado Felices, pues, tenía, estaba en primer lugar en su interés. Y el papá del ministro, ¿no? Y él era libretista y actuaba también como Salustiano Tapias. Entonces, dijo, pues, yo creo, hablando así, el único que puede salvar esta vaina es clima corrupto al doctor. Lo dijo mamando gallo, pero la gente lo tomó en serio. No, no, no era tan... Pero lo dijo así en por cuenta. Yo estoy tocando piano allá, yo estoy cantando bolero, yo no estoy... Esto es en el bar. Él le da por opinar a la gente. Dijo, mire, hagamos una vaina. Acuérdense ustedes, señores colombianos, que en esa época no habían debates de los candidatos. No. Sino una semana antes de las elecciones, cada candidato salía 15 minutos solito. Decía, buenas noches, mi programa de gobierno es este y este. Y se acabó. Una feliz noche y hasta luego. Y hasta ahí no más. Se acabó una semana antes. Entonces, yo, la idea de Salustiano Tapias, ¿no? Dice, metemos a Clímaco, a televisión, yo era director de Caracol, ¿no? Y él era libretista. Estábamos ahí, ¿no? Duodinámico. Claro. Y además todos los de Caracol también estaban con Lleras. Entonces, listo. Bueno, entonces, usted, vamos a lanzar a Clímaco todos los sábados, 15 minutos. Se llama A Reír en Serio. ¿No es esa vaina? Ah, sí, la ciudad de Reír en Serio. El primer capítulo es que entro yo buscando, entro a un edificio, buscando un local para la sede mía. No me gusta esto. Digo, no, yo quiero algo colonial. Y pedí, pedí la alcaldía de Bogotá. Y estaba el alcalde de Maecha y sacamos a Maecha de la oficina. Sí, ahí el escritorio de Maecha, el pachado de la secretaria, el alcalde, y ahí, que hasta le quemamos una cortina. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo así que le quemó una cortina? Porque el de la luz, ese señor que estaba, se dejó recostar una vaina grabando la vaina y se quemó. Bueno, afortunadamente era en otras épocas, ¿no, Jaime? Porque con Petro no creo que la cosa no había igualado. Entonces, yo comienzo a salir todos los días, todos los sábados, durante siete meses. Imagínate, 15 minutos y todo el elenco, que era el Mocho Sánchez, Flaco, Agudelo, de Pía, todas las vainas, todos estaban en la campaña. ¿Ya? Y Lizarazo tenía un programa que llamaba Lleva una escuelita en tu corazón. Que se iba uno a los capitales de departamento, se hacía un partido antes. Los jugadores por los locales. Y por la noche, entonces, se hacía un show en el club o en el teatro. Y entonces, todos los actores hacían, iban cantantes también, músicos. Para recoger fondos. Claro, y entonces me metieron a mí ahí. Ah, también, a hacer campaña política. La primera vez que, así conozco yo, Chocó, ¿no? Yo llego, llegamos en Avianca, se bajaron todo el elenco, ¿no? Y cuando miramos por esa vaina, estaba el gobernador, el monseñor, el obispo, estaba el alcalde, estaba en la Reina de Belleza, estaba el secretario, no sé qué dice cuándo, todas las vainas, la banda departamental, me suben y me ponen un micrófono aquí, yo salgo y aparezco en... Ante todo ese público. Sí, claro. Yo nunca he usado un papel, todo ha sido improvisado. Pero nunca, sí, porque siempre los conversadores, ellos son muy de... Entonces salí yo en la mesa vaina y ese aplauso y empiezo a... La ovación es... Bambuco bogotano. Bambuco, ¿gándole Chocó? Ve para acá, va para acá, ven y pesta en tu jetica, esa vaina. Y esta es Colombia, esta es que viva. Y como yo nunca usé un papel, yo decía, y contra la demagogia, entonces vaina decía, yo no soy, ¿qué? Uy, ahí está sacando una foto mía. Esa era el DAS. Entonces yo salgo y voy a terminar aquí el canto y digo yo, dije, yo no creo en los programas de gobierno. Ah, sí. El papel aguanta todo. No creo en las plataformas políticas. ¿Qué es una plataforma? La misma etimología lo dice, plataforma es la forma de ganar plata. Ya, esa vaina. La gente enloquecía. No, y así en Bucaramanga, en todo el país. Y a partir de eso no le dijeron, venga, porque usted no se mete candidato ahí de verdad, ¿verdad? No, claro, no, es que ella era candidato. Sí. Pero entonces, y esto es otro secreto. Pero si fue candidato real. Claro, porque entonces ya no se podía hacer nada, porque ya era el voto cerrado. Sí. O sea, que salió de taquito Carlos Lleras. Y ayer no podía hacer nada. ¿Sí? Entonces, no, pero con todo este acúmulo de votos, ¿qué hacemos? ¿No nos perdamos? Entonces, Prun metieron y salió usted a notar que llamó a su compañero, el doctor Corzo, que era el secretario primero de, esto sí, esto es una denuncia, secretario primero de Cúcuta. Lo llamó a las dos de la mañana, estábamos tomando ardiente y dijo, oye, doctor, mire, qué pena que despierte, eran compañeros de derecho nacional, dijo, podemos hacer esa vaina y inscribir a Clímaco aquí porque en Bogotá alguien se da cuenta, tenemos en secreto esta vaina. Y yo resisté mi este clima corrupto allá. Para el momento, la gente decía, la oposición, este tipo no puede porque no se inscribió. Ah, claro. Y no reúne los requisitos, sí reúne los requisitos, los cinco requisitos para ser presidente. Entonces, calladito. Entonces, cuando la gente diga, sí pueden votar por Clímaco. O sea, la gente lo exigió. Porque, claro. Muy bien. Y ahí fue cuando me abrió todo la cabeza. La cabeza, no, es que las historias... Me rompió la cabeza, estábamos haciendo la película para denunciar... Adelito, doctor Urrutia, ¿cuántos años tiene de vigencia, digamos, en el floselitismo? ¿Cuántos años tiene? Clima corrupto nació en el 77. 77. Sí. Mal contado. Hasta un poco de tiempo. Sí. Dos preguntas para el doctor Urrutia, así como para terminar. La primera de ellas, ¿le gustaría estar sentado en La Habana, allá usted conciliando entre la guerrilla? ¿No le gustaría? ¿Por qué? Mira, yo he estado viviendo mucho tiempo fuera del país por muchos problemas, ¿no? Dos veces estoy viviendo allá, ahorita volví por unos días y cada día es peor. La situación es vergonzosa, es vergonzante lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? No hay derecho que se juegue con el país con todos estos juegos. Si yo no puedo creer ya a nadie, cuando ya está metida en problemas de la justicia, la Corte Suprema, la Viscalía, entonces, ¿qué esperamos nosotros de un senador? Y el doctor Clímaco Urrutia, ¿cree que así se puede llegar a alcanzar la paz? Esa pregunta no es otra, voy a contestar porque me compromete. Sí, sí, sí. Muy bien. Mónica, en serio, en serio. Mira, yo hace, el año pasado que vine también aquí, estaba en una reunión, estaban dos senadores, o representantes, no sé, no quiero decir, dos industrias honorables, y estaban ahí charlando, y ahí se estaba charlando, yo estaba charlando con una persona ahí, era uno liberal, más de otro, conservadora, estaba en el techo. Y decían, bueno, entonces, yo la ponencia la hago, la hago el martes, creo que me la dan el martes, necesito que me hagas oposición, ¿sí? Tú dices esto y esta vainilla, no, no, mejor te cojo por esta vainilla, yo voy a ir a otra esa vaina, es el que habla con ella, ¿sí? Listo, vamos a la vaina, entonces, ¿cómo voy yo ahí? ¿Entiendes? Sí. Entonces, no hablemos de ética, por favor. No, 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 está aquí, pero está aquí, está aquí. No, no, ya le tengo. No, 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 ya le tengo una, ya le tengo una, yo le tengo un regalo para que se tranquilice. Un aplauso para el doctor Tima Corrutia, que nos ha acompañado en el día de hoy. Prepárense, ahorita viene Alejandra Borrero porque le va a pintar el pico, porque ojo, no, no, es maltrato a la mujer, ella quiere pintarle el pico. Pico de rojo. ¿Viene la Borrero? Viene la Borrero. Sí, muy bien.